Estamos apoyando esta entrega de kits de emergencia para los damnificados de la ola invernal en seis departamentos, los más afectados por las lluvias en el país. Hoy nos encontramos en Cali donde más de 290 familias están recibiendo estas ayudas. Cada kit contiene los requerimientos en alimentos que demanda una familia para 30 días con cuatro miembros de familia por persona, insumos de aseo en la misma proporción que también permiten protegerse contra el COVID y un kit noche que les proporciona elementos básicos para enfrentar las noches frías que han tenido que sobrellevar. Estamos muy orgullosos de poder contribuir con acciones positivas y de impacto social desde el voluntariado MAFRE Colombia. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.